¡Aplausos! 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 Felipe Quetzalcóatl aquí por Hispano London y estamos aquí con una gran figura de Londres llamado Orlando Valencia y si no eres de Londres, podrás lo conocerás porque es grande y Orlando Valencia, el gran músico y la gente, hombre Un pobre cantante y un pobre músico que... ¡Aplausos! Ya me están pitando por allá Muchas gracias, muchas gracias y un saludo a los macizos a mi gente de Colombia a mi gente de México, El Salvador, Guatemala de todas partes y muchas gracias a todos los que compartieron con nosotros esta noche especial es algo que de verdad lo hacemos para la comunidad para que todos lleguen a disfrutar y la pasemos súper rico como comunidad y a toda la gente canadiense que viene a disfrutar con nosotros también eso es importante a que vean la linda cultura que tenemos la música urbana latina que está pegando lo tropical lo romántico, un poquito de todo los latinos dominan la música y esa es la idea que todos los canadienses vean lo lindo que tenemos y que se vean y que se sientan que fue para ellos también incluyen en nuestra cultura hermosa Este evento fue como no solo una nación hablamos de un evento multinacional y él nos dice un poco sobre los artistas que vinieron como Alex Bello y todas esas otras personas de dónde vinieron y sabes Sí, bueno tuvimos la voz inocente de Toronto un muchacho que está haciendo muy bien con su género de reggaeton tuvimos a la conexión de El Salvador cuatro muchachos también que están pegando duro y que jóvenes que están empujando su arte y hay que apoyarlos y, of course, la superstar de la noche Alex Bello ladies man, ¿sabes? All the ladies love him él también estuvo aquí para compartir con nosotros y es algo que es para todo el mundo tuvimos gente canadiense portuguesa, italiana rusos, polacos chinitas así bonitas un poquito de todo para toda la comunidad lo de la independencia siempre es una it's a reason to celebrate it's a reason to come together cuando hay una razón ¿por qué no? y ahí pasamos todo como una gran familia y London es especial porque hay un poquito de todo es una ciudad grande pero pequeña a la vez hay un poquito de todo en una ciudad pequeña y hay muchas lindas cosas que se pueden hacer juntos y eso es lo importante apoyarnos siempre ¿qué le dices a las personas que dicen hey, deberíamos tener esto más de una vez a año? esto es demasiado he escuchado eso hoy con un par de personas me acuerdo me acuerdo me acuerdo es todo sobre apoyar y sobre las personas que venían hermosas hoy en día se portaron súper bien la pasaron rico bailaron hasta la cabeza todo el mundo fue hermoso ver la comunidad como fue hoy en día y honestamente no es todo mi es ella es la ayuda de los masisos es la ayuda de ustedes es la ayuda de ustedes es honestamente muchas personas ayudan con esto y estas cosas no vienen juntos con una persona son demasiadas cosas es una cooperación de muchas personas y talentos que vienen juntos como líderes en la comunidad que nos permiten poner algo bonito como esto juntos ¿sabes? gracias Orlando y cuéntanos ¿qué es próximo para Orlando Valencia? ¿qué es próximo? primero de antes soy un artista solo quiero cantar solo quiero representar mi cultura lo mejor que pueda con la mejor cantidad de clase que puedo representar mi cultura no solo El Salvador la cultura latina esa es la idea y ojalá que haya gente que puede inspirar y que ellos sigan también con sus proyectos yo estoy ahí para apoyar a ellos también esa es la idea solo quiero hacer cosas para mi comunidad hermosa sea London, Hamilton o Toronto sean colombianos o sean centroamericanos o sean lo que sea latinos y eso es lo importante de nosotros empujar la cultura de nosotros aquí en este lindo país que hay gente canadiense que siempre está ahí y que siempre busca lo de nosotros y hay que mostrarles que es lindo y es para todos bueno queridos cosmetodos rituales los dejamos entonces con esas lindas palabras de Orlando Valencia aquí en frente de Rum Runners hoy día 13 de septiembre muchas gracias gracias gracias